Hola amigas, soy Betty Lascano, hoy vamos a realizar un corte pixie, muchas de ustedes y muchos también me lo han pedido y hoy vamos a ver el paso a paso de este corte. Es un poco más complicadito que los cortes anteriores, entonces las invito a que pongan mucha atención en el movimiento de mis manos. Recuerden que aquí no hablamos de grados de elevación porque muchos de ustedes no han asistido a una academia y no saben cómo se miden los grados de elevación. Vamos a ir paso a paso y yo les voy a ir mostrando de qué forma vamos a jalar mi cabello a su lado, lo vamos a elevar y espero que me acompañen hasta el final de esta transmisión. Recuerden que pueden suscribirse a mi canal de YouTube, ahí tenemos muchos videos donde damos tips de belleza, muchos tutoriales, también revisamos diseños de imagen y vamos a estar subiendo los videos a YouTube para que ustedes los estén revisando, ya no se van a quedar en Facebook. Inmediatamente se termina esta transmisión. Si ustedes lo quieren volver a ver, lo pueden hacer a través de YouTube. Bueno chicas, pues vamos a iniciar con Norma. Ella ya fue nuestra modelo, le realizamos un corte bo, pero ella lo quiere más corto. Hace como dos semanas, ¿verdad Norma? Que le realicé el pixi, como veo que ustedes me lo piden constantemente, le dije, ¿sabes qué Norma? Otra vez me vas a sentir de modelo y vamos a realizar el tutorial de pixi, paso a paso para todos ustedes. Así es que, acompáñenme. Vamos a ver nuestra primera sección con Norma. Ahora, quiero que observen, yo hice una división recta. También la puedo hacer en triángulo y también queda muy bien. Para todas las que me preguntan por qué recta o por qué hago mis divisiones en forma triangular, me gusta mucho hacerlas en forma triangular porque al momento de ir realizando el corte, me queda como más exacto. Pero en esta ocasión la hicimos con líneas rectas para todas ustedes. Vamos a ver su nuca. Son como cuatro dedos, cuatro dedos a mitad de orejas, nuestra primera sección. Vamos a voltear para acá. Y vamos a cortar el cabello de esta manera. Norma ya lo tiene corto, como les comentaba anteriormente, pero si su modelo lo tiene largo, hay que buscar cortarlo a esta altura. Y voy a ir, les voy a decir cómo van a ir jalando el cabello. Vamos a imaginar, mira. Vamos a tomar mi sección del centro para hacer mi guía. Y lo vamos a jalar hacia el centro. Y vamos a cortar estas puntas. Son como dos dedos el largo que estamos dejando de la nuca. Miren, vean el acomodo de mis dedos. Uno, dos dedos. A ese largo lo vamos a dejar. Y vamos a cortar en punta. Hacemos lo mismo tratando, tratando de checar. Los laterales los vamos a jalar. Vean de qué forma estoy colocando mis dedos. De forma sesgada, hacia el centro. Jalo hacia el centro y corto las puntas. De esta forma tienen que colocar los dedos para cortar los laterales. Otra vez, tomo hacia el centro y corto con la punta de la tijera. Vamos al siguiente lado. Y hacemos lo mismo. Coloco mis dedos en forma sesgada. Observen, en forma sesgada. Dos dedos en forma sesgada y cortamos. Hacia el centro. Otra vez de nuevo. Y cortamos. Jalamos. Y cortamos. Voy a sacar la siguiente sección. De manera recta. Y la vamos a sujetar. Y cortamos. Y cortamos. Ya tengo aquí mi siguiente sección, igual voy a tomar mi primera sección del centro y aquí está, esto es mi guía. Recuerden que estamos jalando el cabello hacia el centro y voy a cortar las puntas. Si mi modelo tuviera el cabello muy largo, de todas formas a esta altura ustedes tendrían que cortar el cabello de la mitad de oreja hacia abajo. Ahora me voy con los laterales y lo jalo hacia el centro en forma sesgada y corto en punta. Otra vez, trato de emparejar que no salgan, que no haya cabellos más largos. Recuerden que tienen que guiarse por la guía. Nos vamos al siguiente lado. Coloco mis dedos en forma sesgada y hago esto. ¿Qué estamos consiguiendo al colocar mis dedos en forma sesgada? Que es los lados nos queden ligeramente más largos y el centro nos quede más corto para crear volumen en la coronilla. Bajo el cabello, lo bajo todo y otra vez. Hago al centro y hacemos esto. Las puntas. Y aquí está mi guía, miren. Ahí está. Ahora hago mi siguiente sección. La jalo hacia el centro. Mis dos dedos. Aquí va a ser un poquito más largo porque ya necesito el volumen. Lo jalo el cabello hacia el centro. Y aquí está la guía y corto. Jalo la siguiente sección hacia el centro otra vez de nuevo. Y corto. Vuelvo a hacer lo mismo. Hacia el centro. Y me voy también con la parte baja de la nuca. La jalo al centro. Corto. Todo para ir revisando bien el corte, que nos quede muy bien. Ahora me voy al siguiente lado. Jalo hacia el centro. Y aquí está mi guía. Y corto. Tomo la siguiente sección. La jalo hacia el centro. Es sumamente sencillo. El mismo corte te va diciendo qué cantidad de cabello tú tienes que cortar. Hacia el centro. Y corto. Otra vez. Ya está. Observan que me queda la coronilla más larga. Los laterales más cortos. Norma tiene mucho cabello. Voy a buscar. Con la navaja. Desvanecer un poquito aquí. Estos cabellitos que están levantados. Desvanecerlos para pulir más el corte. Esta es una navaja que hay que tener cuidado al usarla. Nada más estos cabellos que están acá para pulir más el corte y que se vea más texturizado y más definido. Igual, al momento de cortar, yo estos cabellos los voy a jalar hacia el centro, como lo hice con la tijera. De esta forma. Tenemos que cortar en dirección del corte. El lado al centro. Igual al centro. Aunque yo estoy texturizando el corte, si observan, estoy siguiendo la línea de este. No estoy cortando para acá, para allá. No. Siguiendo la guía del corte. Estos cortes son bien bonitos, ¿eh? La verdad que a mí, lo personal, me gustan mucho. Se ven como que están muy elaborados, pero son sumamente sencillos de realizar. Ahora sí, Norma, por favor. Estos remoliditos que tiene Norma, los vamos a bajar un poquito. Ahí está. Esta es la parte de atrás. Nos vamos a ir a la parte del lado. Ahí está. Vamos a... Quiero que observen, este lado es más corto. Es más corto este lado. Voy a tomar una pequeña sección de esta forma. La tomo y la jalo hacia el centro, hasta acá, hasta donde me está. Chicas, disculpen, aquí estamos de nuevo con la transmisión. De repente, el internet falla. Estábamos con el lado. Con el lado que va más corto. Que tomé una pequeña sección, la jalé hacia el centro y cortamos puntas. Tomamos otra pequeña sección, jalamos hacia el centro, hacia atrás y cortamos puntas. Y así, sucesivamente. Todo hacia atrás. Ahora, en la parte de arriba, de esta forma, vamos a tomar... Van a hacer una sección sesgada. Lo vamos a levantar hacia el techo. Y vamos a cortar la punta. Tomamos otra sección de la misma forma, sesgada. Y la elevamos al techo. Y aquí está mi guía. Y cortamos puntas. Y así sucesivamente, hasta llegar a la patilla. Quiero que observen, miren, que aquí está la guía. Esta es la guía. Que siempre se la van a encontrar en el corte a ustedes. Tomo la patilla. De la misma forma, sesgada. De la misma forma, sesgada, elevamos al techo y cortamos. Ahora, vamos a hacer el cabello hacia adelante. De esta forma. Y vamos a jalarlo. Las secciones van a ser así. Vamos a jalar hacia el frente y vamos a cortar las puntas. Tomamos este. Tomamos este, jalamos hacia el frente y cortamos punto. Hacemos hacia atrás. Norma quiere meter su cabello detrás de la oreja. Que quede corto acá y aquí ligeramente más largo para que ella pueda peinarse de diferentes formas. Si ustedes observan, esta parte está más larga. Aquí yo voy a cortar con la punta de la tijera para texturizar. Igual vamos a desvanecer un poco con la punta de la tijera. A ver. Así es. Ahí está. Ahí está. Pueden hacerlo con la banja, pueden hacerlo con la tijera. Como ustedes gusten. Y ahí queda el corte. Esta parte de aquí de la parte baja, de atrás de la oreja, lo van a tomar de esta manera. Lo que está en la parte de atrás de la oreja y van a hacer esto. Ahí está. Ahí está. Ahí está el lado, el lado corto. Quiero que lo observen, cómo quedó y que vean el volumen que está en la coronilla. Ahora nos vamos a ir al siguiente lado, que es el largo. Y vamos a hacer nuestra sección de esta forma. Lo vamos a sujetar. Es la misma técnica del lado contrario. Jalamos hacia el centro, atrás. Todo. Igual, hacia el centro, atrás. Luego. La parte de enfrente, lo hacemos hacia el frente y cortamos de esta forma. Así. Vamos a peinar hacia su rostro y vamos a jalar todo el cabello de esta manera, atrás de la oreja. Miren. Así se ve allá abajo. Y vamos a cortar juntas. Recuerden que este lado lo vamos a dejar largo y lo vamos a unir con la parte de atrás. Bajamos nuestra siguiente sección. Una sección delgada. Les recomiendo que sea una sección delgada. Si son principiantes, para que sean más exactos. Y... Casi no corto a normal porque hace poco le corté el cabello. Y vamos a jalarlo todo, todo hacia atrás. Y vamos a unir. Vamos a hacer la siguiente sección. Igual. Jalamos hacia atrás. Jalamos hacia atrás. Y cortamos. Siempre tienen que cortar... Es la parte de este lado. Jalar el cabello hacia atrás. Y tomar en cuenta siempre la guía. Quiero que vean cómo queda el corte. Norma tiene el cabello ondulado. Pero si observan, la coronilla... Está unida con todo su largo. Con el largo del frente. Quiero que observen esto. Aquí está. Aquí está. Ahora voy a quitarle un poco de peso a Norma. Porque ella tiene mucho cabello. Y quiero que este... Se siente como con más movimiento. Vamos a utilizar... La navaja. Y vamos a desvanecer. Algunas veces lo voy a hacer de arriba. Otras en... En puntas. De esta forma. Si tiene poco cabello tu modelo... No utilices la navaja. Recuerda que estos... Estos cortes... Entre más volumen hay... Son mucho más bonitos. Se acomodan mejor. Así es que... Si es una cabellera que tiene mucho cabello... Puedes utilizar la navaja... O a su vez... Puedes... Quitar peso... También con la tijera. Algo muy importante, chicas... Que a la hora de... Quitar peso... Lo hagan por la parte baja. No lo hagan... En esta... En esta sección... Por decir que es... Donde Norma se peina... Aquí yo necesito que el cabello tenga peso... Y que tenga el largo... El largo hasta abajo. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando estamos quitando cabello... Quedan cabellos cortos... Entonces se puede ver... Pues mal... Quedan unos cabellos muy levantados... Y... Se ve como que el cabello está mal cortado. Entonces siempre esto... Háganlo... En la parte baja. A ver... ¿Está bien de largo Norma el fleco? ¿O quieres un poquito? Vamos a... Norma quiere su fleco bien largo. Vamos a... Checar sus puntas. Pues... Este corte... A mí me encanta porque es muy versátil. Mira... Pueden... Plancharse la parte de enfrente... Aquí... Crear volumen... Con... Con gel... Y se ve padrísimo... Porque se ve muy moderno... Muy ad hoc... A la temporada que ahorita... Se usa mucho... Y luego... Pues un lado... Pues... Completamente... Corto... Texturizado... Para las personas que tienen... Dicen... Un corte para cara redonda... Este corte es ideal... Porque... Perdón... El texturizado de las patillas... Y el fleco... En forma sesgada... Adelgaza mucho a las facciones... Para todos ustedes que necesitan un corte que... Les ayude... A... Que su rostro se vea ligeramente más delgado... Créanme que este corte es ideal... Chicas... Pues... Lo vamos a secar... Sé que muchos de ustedes quieren ver el... El secado... Vamos a utilizar... Esculping líquido... Recuerden que este es un gel... Que es un... Es termoprotector... Que nos ayuda a proteger... El cabello de las... De las herramientas de calor... Y nos da un... Nos da volumen... Pero con mucho movimiento... No deja el cabello estático... Lo aplicamos... Y aparte... Pues aporta muchísimo brillo... Norma está fascinada con este corte... Porque... Dice que... Se peina con mucha facilidad... Es un corte que está en tendencia... La hace ver... Pues... Mucho más fobial... Así es que... Hay que... Realizarnos este corte... Bueno... Vamos a iniciar con el secado... Aquí... Este... Te vas a... Generar volumen en esta parte... Esto es así... Y aquí lo vamos a planchar... Gracias... Y aquí lo vamos a planchar... Espero chicas... Que me acompañen... Hasta el final de este tutorial... Porque es muy importante el secado... Me piden mucho... Que... Les explique... Cómo realizamos el secado... Entonces... Quédense... Para que... Cuando ustedes realicen el corte... También sepan moldear... Quiero que me comenten... Que les ha parecido el corte... Recuerden... Recuerden... Que al final de la transmisión... Vamos a tener... Vamos a contestar... Las preguntas... O igual... Si me sigues por YouTube... Recuerden que también... Les contestamos... Todas las preguntas... Vamos a utilizar... Vamos a utilizar... Disculpen chicas... De nuevo... La transmisión... Por el internet... De repente... Falla... Vamos a utilizar... Este peine... Son peines térmicos... De este tamaño... Y vamos a utilizar... Este... Vamos a utilizar... Este otro... De tamaño mediano... Estos dos cepillos... Y vamos a utilizar... También... Para raíces... El peine... Este me encanta... A mi... Porque da volumen... En la raíz... Y a la vez... Te alace... Aquí... Aquí... Me vas a dar volumen... Yo le voy sacando... La parte de enfrente... Yo le voy a secar... Quiero que observen... La parte de enfrente... Yo lo voy a secar... Con las puras manos... Tati va a secar... Aquí va a generar volumen... En caso... Esta parte de atrás... Ella va a generar volumen... La parte de enfrente... Yo lo voy a secar... Con las puras manos... De esta forma... Asciende el cabello... Hacia adelante... Y ya... Unido... Y ya... Sucesivamente... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Todos sus mensajes. Nos vemos.